Un único de México que me tocó grabar con un mes y medio con mis hermanos que están promocionando los ales de la sierra Todos enviárselos con mucho cariño, ahí le va, compa Fernando, pues Ahí le va a esta canción que se llama, ¿Cuándo abran los ojos? Dice, compa Esa no, pariente Porque pega Cuando abran los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la careta que te dé por el muro No quiero que seas Un testigo viviente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirás tus ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Mientras yo me voy Cuando abran los ojos y me quieras abrazar Sentirás el hueco que ha quedado en mi lugar Tengo en esta careta Yo te dejo el corazón ¡Salud! Salud, viejo Abasta, zapostillo Con esta ¡Salud! Y si quieres el beso que te dejo como adiós Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abran los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta careta Yo te rego el corazón Ven conversando con esa canción bonita, bonita, en donde abran los ojos Y así nos vemos como Javier Eso salva por ahí con esa canción bonita En donde abran los ojos